Hola Nelvis, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por hablar. Hola Sergio, buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, Nelvis es hermana de Nelida Sánchez, una representante de la organización Súmate y que está detenida desde hace, bueno, detenida suponemos, porque tengo información, ustedes tienen información, o poca información, mejor dicho, acerca de la situación de Nelida. ¿Puedes comentarnos qué ha ocurrido hasta el momento, qué saben hasta el momento de Nelida? Buen día. Buen día Sergio, gracias por la oportunidad. Fíjate, mi hermana es la Coordinadora Nacional de Formación Electoral de Súmate. Mi hermana, el día lunes 26 de agosto, recibe unas llamadas telefónicas de un familiar que le indica que tuvo un infarto y que necesitaba de su ayuda. Mi mamá acompaña a mi hermana al Hospital Victorino Santaella y es en este lugar de la ciudad de Los Teques y es en este lugar donde dos vehículos del SEBIN se atraviesan en la vía y pues abordan a ellas en el carro. Le dicen a mi mamá que se van a llevar a mi hermana. Mi mamá, como toda madre, le dice, pues usted no se lleva a mi hija, yo voy donde usted lleve a mi hija. Y mi mamá va manejando con ellos, escoltándola y dos funcionarios se montan al vehículo de mi mamá hasta la sede del SEBIN de la ciudad de Los Teques, donde le indicaron a mi mamá que mi hermana se encontraba en calidad de entrevistada. Eso es el lunes 26 y allí estuvo hasta el día miércoles 28. Le permitían a mi mamá llevarle alimentos. Insistían en que tenían que hacerle otra entrevista y que tenía que venir otro funcionario a hacer otra entrevista y que el proceso iba a culminar con que mi hermana podía regresar a casa después de dar esas entrevistas. Cuando mi mamá llega el día miércoles 28 en horas de la noche a llevarle la cena a mi hermana, le informan que esta fue trasladada al helicoide. Y el día 29 nos enteramos por un mensaje del defensor público que mi hermana fue presentada e imputada con cinco cargos que son terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria, conspiración e incitación al odio. Desde ese momento nos han indicado que mi hermana se encuentra en el helicoide. Logramos tener acceso a información a través del custodio, las personas que están allí con ella, para poder pasarle sus medicamentos. Mi hermana es una persona que tiene condiciones de salud crónicas. Nos han aceptado enviar comida algunos días y pues no le permiten visitas. No la hemos podido ver, no tiene acceso a la defensa privada. Mi hermana está detenida por ser defensor de derechos humanos. Mi hermana es funcionario jubilado del CNE y posteriormente se une años más tarde a las filas de Súmate como formador ciudadano, básicamente. En todo este proceso, básicamente lo que ocurre es que mi hermana es una persona que cree fielmente en que debemos educar a la población en cómo ejercer la ciudadanía. No más. La denuncia consiste en que no se entiende la razón por la cual está detenida. Porque, por lo que comprendo y te quería consultar, ¿ella tuvo algún tipo de contacto con el Comando Venezuela? ¿Con Venezuela? ¿Tenía algún tipo de relación quizás con el equipo político de María Colina Machado en Mundo González? ¿Estás al tanto de ello? Mira, yo no estoy al tanto de ello. Yo sé que mi hermana participó en procesos de formación para esta elección como para muchas otras elecciones. O sea, la función de Súmate, en muchos casos, representa hacer formación. Y, de alguna manera, eso es lo que ella ha hecho durante todo este tiempo. Y lo hacía durante el CNE, desde que estaba en el CNE. Mi hermana no pertenece a ningún partido político, nunca ha hecho fila de ningún partido político. Mi hermana es una persona que siempre trabajó para la institución. Y, por ser de la institución, nunca participó en un partido político. Mi papá fue adeco, es adeco de toda su vida. Y sí hizo militancia política. Mi hermana no. Mi hermana siempre ha sido institucional. Y sigue creyendo en la institución y en las leyes escritas. Mi hermana es un intérprete de la norma. Mi hermana es quien enseña a la gente a entender la norma. Y a decir, bueno, este es el proceso, así se debe hacer y así lo voy a respetar. Mi hermana no recibió ningún tipo de citación de parte de las autoridades. Mi hermana no recibió en ese momento, o le indicaron que había una orden de aprehensión. No hubo documento alguno que indicara que ella la estaban buscando. Investigando. Simplemente, no, ni siquiera investigando. Y fíjate que lo que hacen es que utilizan a un familiar cercano, que después nos enteramos, pues tenían retenido también en el SEBIN, en aquel momento, para que a través de esta persona, mi hermana, llegara a este lugar. Y si no es porque mi mamá va con mi hermana, nosotros no sabríamos dónde está mi hermana en este momento. Esa es nuestra mayor preocupación. ¿Habrían utilizado a esta otra persona, a este otro familiar, como una especie de señuelo? Sí. Sí. Para poder capturar, en todo caso, a tu hermana, según lo que puedo entender. Sí. Y el término capturar siento que suena terriblemente difícil y duro, porque capturan a los delincuentes. Mi hermana no es un delincuente. Mi hermana es un defensor de derechos humanos. Quienes la conocen y han tenido la capacidad o la posibilidad de trabajar con ella, saben que tiene una mística de trabajo, saben que venimos de una familia honrada. Mi hermana es la única hija que soporta a mis papás en Venezuela. Yo estoy fuera del país desde hace muchos años. Y mi hermana es quien está de la mano de mi mamá y mi papá, que tienen condiciones crónicas. Mi papá tiene demencia senil, una de las pocas personas que reconoce es mi hermana. Se hace bien difícil el cuidado de él. Y digamos, el trabajo de todo este proceso ha recaído sobre los hombros de mi mamá, adicionalmente. Nosotros básicamente imploramos. O sea, esto es una situación de humanidad. Nosotros no entendemos por qué mi hermana está retenida en ese lugar. Nosotros no tenemos clara la situación por la cual a ella le están imputando estos cargos tan severos. No le están dando acceso a la visita y mucho menos acceso a la defensa privada. ¿Ustedes han intentado nombrar algún defensor privado para formarla? Sí. Para poder hacer este proceso, aparentemente, mi hermana tiene que firmar un documento. Y cuando consultamos en el SEBIN nos dijeron que eso no es posible, que eso no se puede hacer. Le indicaron a mi mamá cuando se dirigió al SEBIN el día de... ¿Han elevado esta situación, esta denuncia que ustedes han hecho a algún organismo internacional? Estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Son procesos lentos, aunque pareciera, quizás para la comunidad en general, es algo sencillo. Pero no lo es. Tienes que tener una cantidad de soportes. Y, como te digo, nosotros no... Mi hermana no era un perseguido que habían nombrado, donde tú podías decir, bueno, voy teniendo soportes de que esto va a ocurrir. Eso no había ocurrido en el caso de mi hermana. Sí, comprendo perfectamente. Bueno, de verdad que lo lamento mucho, Nervis, esta situación en la cual está, bueno, sumergida toda la familia. Me imagino la angustia y tú estando lejos, tus padres en el país, las condiciones que ya comentabas. Bueno, esperamos que... Sé que algunos ya se han pronunciado, algunos dirigentes políticos se han pronunciado al respecto, pero esperamos algún tipo de acción con respecto al caso de tu hermana. Y esperamos también que haya un pronunciamiento ya de parte de organismos internacionales y de ONGs, que sé que han venido trabajando duramente para la liberación de cada uno de los presos políticos. Lamentablemente se puede decir que Nélida Sánchez es una presa política del régimen. Lamentablemente sí lo es. Muchísimas gracias por el espacio. Nosotros como familia, unidos en oración, y le pedimos a todas las personas que puedan elevar una oración por mi hermana o cualquier preso político que está en Venezuela sufriendo esta situación, que lo haga. Creo que es la mayor arma que tenemos y yo sé que Dios no nos va a desamparar. Amén, amén. Que así sea. Fuerte abrazo. Gracias, Nélida.